qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a restar dos números decimales y tenemos dos ejercicios por resolver en el primero tenemos 8.4 menos 5.2 para restar decimales lo importante es que el punto decimal siempre quede alineado siempre quede en línea recta esto es porque al final el punto decimal solamente se va a bajar esto quiere decir que el punto decimal en la respuesta va a quedar exactamente debajo de estos dos o sea aquí teniendo esto en cuenta y alineado ya el punto decimal podemos operar normalmente empezamos con el 4 y el 2 porque son los números que están más al lado derecho 4 menos 2 4 menos 2 es 2 coloco el 2 debajo de estos dos números ahora me paso al 8 y al 5 resto estos números 8 menos 5 8 menos 5 me da 3 así que coloco aquí el 3 y de esta forma bastante sencilla ya tengo la respuesta 8.4 menos 5.2 da como resultado 3.2 veamos el segundo ejemplo como lo dije anteriormente lo importante es que el punto decimal esté alineado siempre y cuando se cumpla esta condición sabemos que en el resultado el punto decimal también va a quedar aquí abajo exactamente debajo de los dos puntos de arriba ahora solo nos queda operar empezamos por el lado derecho 8 menos 3 a 8 le quito 3 y me quedan 5 coloco el 5 por acá debajo de estos dos números me paso a los siguientes números que son 6 y 3 a 6 le quito 3 y me queda 3 de tal manera que al operar 6.8 menos 3.3 el resultado es 3.5 y de esta forma bastante fácil y rápida tengo resueltos estos dos ejercicios de resta de decimales y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adios adios